Muy buenos días a todos los amigos televidentes que nos están ahora mismo viendo y escuchando este programa aquí con Joanny. Bienvenida a Anasio Mara Cortés. Iniciamos de inmediato. ¿Cómo evalúa el año del gobierno en la provincia de Duarte? Bueno, la evaluación que yo tengo del gobierno como representante del Poder Ejecutivo ha sido muy buena. ¿Por qué muy buena? Porque teníamos muchos años que la provincia de Duarte no había sido intervenida como se ha intervenido en estos dos años. Bueno, en medio de una pandemia el gobierno de Luis Abinader, y ahí tenemos las imágenes, recibe asumir el mando de la República Dominicana. En medio de una pandemia que impactó y que continúa impactando a nivel mundial. ¿Cuál ha sido para Xiomara Cortés el principal reto y principal desafío como representante del gobierno? Bueno, si nos vamos a referir a lo que tú acabas de mencionar sobre la pandemia, uno de los restos que el presidente enfrentó fue de que todos los dominicanos fueran vacunados. Y es algo que hoy ha sido un éxito, porque si hoy hemos sobrevivido de esa pandemia, ha sido la vacuna. La cual hubo vacuna de sobra, donde los dominicanos si hoy han tenido el COVID, no han fallecido porque han sido vacunados. Mucha gente no creía en la vacuna y se demostró que la vacuna ha sido lo único que ha podido fortalecer y ha hecho que nosotros podamos sobrevivir hoy en día de esta gran enfermedad. Los logros del gobierno en la provincia de Duarte en relación a las obras. ¿Qué tiene que exhibir el gobierno en la provincia de Duarte? Fíjate, Joan, en muchas ocasiones ustedes como periodistas me han abarcado sobre todas las obras que se están haciendo aquí en la provincia de Duarte. Son obras que están a la vista, obras que se iniciaron en medio de la pandemia, de la guerra y de muchas situaciones que el gobierno, muchas personas decían, es un gancho que Luis Abinader coja el gobierno en medio de esta situación. Pero él como un reto lo ha enfrentado. Nosotros hemos trabajado con el hospital regional, que lo encontramos en cero. Nosotros hemos trabajado con caminos vecinales, nosotros estamos trabajando con la avenida Circunvalación, estamos trabajando con el puente de Ugamba, una obra de muchos años, donde hubieron muchas muertes por ese puente. Hemos asfaltado muchos barrios aquí en San Francisco de Macorí. Se ha instalado, como acaba de decir mi compañero Loga, el ingeniero director regional de INAPA, en Mamá Tingó, primera y segunda etapa del agua, donde se va a continuar también. Donde vamos a trabajar ahora próximamente con lo que es aceras y contene. Estamos trabajando en todo lo que es el caco urbano. Hemos iniciado ahora por motivo de las fiestas navideñas. Se han paralizado algunos trabajos. Otra obra de gran importancia ha sido la carretera Naranjo Dulce-Río Boba, la cual ya está iniciada, donde la ampliaron, donde va a llegar hasta Río San Juan, porque la obra fue dividida entre ambas provincias. A mí me aprobaron San Francisco de Macorí, Naranjo Dulce-Río Boba. A la provincia de María Ternidad Sánchez le aprobaron Río Boba-Río San Juan, la cual es una obra de muchos años y va a ser aquí el mejor jarabacoa que va a tener en la parte norte. ¿Cuáles serían los retos, en esos últimos minutos que nos quedan, los principales retos y desafíos del gobierno de Luis Abinader en los diferentes aspectos políticos, sociales, económicos, en lo que concierne a nuestra provincia, Duarte? Bueno, tú sabes que uno de los retos más importantes que nuestro presidente ha querido darle prioridad ha sido principalmente a la salud y a la educación. Muestra es de cómo enfrentó estos dos años con la pandemia. Donde tenemos el hospital, que es un reto de terminarlo, que es algo pedido por muchos años. Educación, que las escuelas sean intervenidas, las escuelas que están sin terminar, que la han dejado con un 90 y un 80%, totalmente abandonada, que son de las cosas principales que nosotros como dominicanos necesitamos para poder tener una vida mejor. Una última exhortación a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, los diferentes municipios de la provincia de Duarte, pero también a la gente que nos sigue a nivel internacional en nuestra página web de teleno.com. Bueno, lo que yo quiero exhortar a la ciudadanía, que tengan confianza en el presidente Luis Rodolfo Abinader, que tengan confianza en Ana Xiomara Cortés como representante del Poder Ejecutivo. Estamos luchando y estamos trabajando para que todo lo que está dentro del presupuesto se cumpla cuando terminen este año que queda. Se cumpla con todo lo que se aprobó en el presupuesto. Y parte de eso que se aprobó en el presupuesto ya se ha iniciado y está muy encaminado, casi a punto de terminar, que es cuando él vendrá a inaugurar lo que ya se aprobó en el presupuesto. Hay muchas cosas más que en este nuevo presupuesto de ahora también van a abarcar a la provincia de Duarte, porque él está muy empeñado en darle un giro a lo que es la provincia de Duarte, especialmente al municipio de San Francisco de Macorís, que como ustedes todos pueden observar, la economía aquí estaba totalmente estancada. Desde que el presidente Luis Abinader cogió el poder, la economía ha avanzado totalmente aquí en San Francisco de Macorís. Y es algo que el pueblo y la provincia sabe y ve cómo ha avanzado San Francisco en dos años que tenemos. Si la economía avanza hay más empleo, hay mejor calidad de vida, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.